Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor, como al Señor. Miércoles de la segunda semana de Cuaresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iban subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo, Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y el tercer día resucitarán. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerles una petición. Él les preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten uno en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? A ver, contestaron, Lo somos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndoles, les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús iba subiendo a Jerusalén, iba a cumplir su misión, iba a ser entregado y condenado a morir por la humanidad y a resucitar. Este es el tercero de los anuncios que hace de su pasión a sus discípulos, que no entienden o no quieren entender. El Hijo del Hombre, dice, ha venido a dar su vida por muchos. Ellos siguen a Jesús como el Mesías, pero no entran en su cabeza que el estilo de la salvación sea a través de la cruz. En efecto, basta ver esta escena. La madre de Santiago Juan pide para sus discípulos los puestos de honor, exactamente lo contrario de lo que Jesús les estaba inculcando. No es de extrañar que los otros diez apóstoles se accionaron disgustados, pero es porque ellos también querían lo mismo, y esos dos se les había adelantado. Los criterios de aquellos apóstoles eran exactamente los criterios de este mundo, el poder, el prestigio, el éxito humano, mientras que los de Cristo son la entrega de sí mismo, ser servidores de los demás, no precisamente buscando los puestos de honor. En nuestro camino de preparación de la Pascua se nos propone hoy un modelo soberano. Cristo Jesús, que camina decididamente en el cumplimiento de su misión, va camino de la cruz y de la muerte, el camino de la solidaridad y de la salvación de todos. Jesús procuró entre sus discípulos una conciencia distinta. Enseñó que la autoridad es servicio para el bien de los demás. Los cristianos deberíamos ser un grupo donde la autoridad se hace sentir mediante el servicio al más necesitado. Oremos por nuestras autoridades para que sean líderes, que sean de una actitud de servicio y procuren el bienestar de todos, y no trabajen para su propia honra. A Jesús le hubiera ido mucho mejor, humanamente, si no hubiera denunciado con tanta claridad a las clases dirigentes de su tiempo. A nosotros, como cristianos, nos puede parecer placentero seguir las mismas consignas, donde se busca el bienestar personal. Pero el camino de la Pascua es camino de la vida nueva, de renuncia al mal, de imitación de un Cristo que se entrega totalmente, que nos enseña a no buscar los primeros puestos, sino a ser los servidores de los demás. Cosa que en este mundo parece ridícula. Una de las imperfecciones que causa mucho retraso en la vida espiritual, y que se mezcla de manera muy sutil en nuestra vida, es la envidia. Es increíble que, aun como cristianos, no sepamos alegrarnos de los bienes y de las bendiciones que reciben nuestros hermanos. Y en ocasiones sentimos hasta coraje de que Dios los haya bendecido, no solo en el plano económico, sino también en el ámbito social y religioso. ¿Qué diferente sería nuestra vida si al ver que uno de nuestros hermanos recibe una bendición, nos alegraríamos con él? Seguramente que nuestra vida estaría llena de paz y felicidad. Aquellos discípulos de Jesús que en esta ocasión no habrían entendido nada, entre ellos Pedro, madurarán después y no solo darán valiente testimonio de Jesús a pesar de las persecuciones y las cárceles, sino que todos morirán mártires, entregando su vida por el Maestro. Preguntémonos, ¿nos está ayudando la cuaresma de este año en el camino de imitación de Jesús, en el camino de la cruz? ¿O todavía perseguimos los éxitos fáciles y el ser servidos sin renunciar nunca a nada de lo que nos apetece? En la Eucaristía comemos a Cristo Jesús como el entregado por los demás. Como el pan partido, como el que ha derramado su sangre por todos. Estamos aprendiendo de él esta actitud de entrega. Que el Señor los bendiga. Señor, un día antes de muerte, caí en tristeza y angustia, lo que es el nombre del Señor, Señor salvador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.